PC Tutoriales por aquí. Hoy vamos a ver cómo poner Google de buscador predeterminado en el nuevo navegador de Microsoft. Para esto lo que vamos a hacer es abrir y aquí como sabemos si buscamos algo, la búsqueda se realizará en Bing, que es el buscador de Microsoft. Para cambiar esto lo que vamos a hacer es irnos a la página de Google. Y aquí lo vamos a dar en Favorito. Marcamos aquí la estrella y le damos en Agregar. Una vez hecho esto lo que vamos a hacer es dar clic en esta parte de aquí y nos vamos a ir a Configuración. Bajamos y aquí en Ver Configuración Avanzada damos clic. Ahora bajamos y en la parte de aquí donde dice Buscar en la barra de dirección con, en este caso está Bing. Vamos a cambiar, damos clic. Y en este caso ya me sale Google, pero le vas a dar en Agregar Nuevo. Y vas a seleccionar la página de Google. Damos en Agregar. Y ya está. Ahora cada vez que realizas una búsqueda se va a hacer en Google. Esto fue todo, si te gustó el video dale like y suscríbete. Y nos estaremos viendo en el próximo video.